El 28 de febrero del año 1811 se produjo el llamado Grito de Asensio, en el cual los revolucionarios de la Banda Oriental, encabezados por Pedro José Viera y Venancio Benavides, iniciaron el movimiento independentista. El Grito de Asensio fue la decisión que tomaron los criollos de la Banda Oriental el día 28 de febrero del año 1811, a orillas del Arroyo Asensio. Ellos, a partir de ese momento, iniciaron las primeras acciones revolucionarias contra las autoridades realistas españolas de Montevideo, adhiriendo así a la Junta que se había formado en Buenos Aires en el año 1810. Una vez que se produjo la Revolución de Mayo en el Río de la Plata, en el año 1810, y fue depuesto el Virrey, que representaba a España en este territorio, fue designado Francisco Javier de Elío para ocupar ese puesto, pero en Montevideo. Llegó desde España con el título de Virrey y desde ese momento inició las preparativos para declarar la guerra a Buenos Aires, lo que haría el 12 de febrero. El 19 de enero de 1811, Elío declaró a Montevideo capital del Virrey Nato y asumió en ese lugar el cargo de Virrey del Río de la Plata. El cargo para el que había sido nombrado, como decíamos, por el Consejo de Regencia el 31 de agosto de 1810. Pero el doctor Miguel Mariano de Villegas, como síndico del Cabildo de Buenos Aires y asesor privado de gobierno, en representación de la Junta Grande de las Provincias Unidas del Río de la Plata, firmó una nota en la que formalmente se rechazaba la autoridad del Virrey Elí. En este momento aparece una de las figuras que va a ser clave en el escenario independentista del Río de la Plata. Estamos hablando de José Gervasio Artigas, quien abandona la guarnición realista de Colonia del Sacramento y se puso bajo las órdenes del gobierno de Buenos Aires, que le ordenó retomar a la banda oriental con auxilios para los levantamientos en la campaña. El 27 de febrero de 1811, los revolucionarios emprendieron las primeras acciones contra la monarquía española. Con Benavides al mando de las tropas, los revolucionarios capturaron luego las poblaciones de El Coya, actual Rosario, el 20 de abril y San José, el 25 de abril. El 26 de mayo sitiaron Colonia del Sacramento, que cayó una semana después. El incipiente movimiento recibió un fuerte impulso con la incorporación de Artigas, que prontamente se convirtió en el líder de la revolución en la banda oriental. Hasta acá entonces los hechos ocurridos en este llamado Grito de Ascencio. Recordemos que Artigas luego de esto, poco tiempo después, va a ser traicionado por Buenos Aires, pidiéndole que se retire de la banda oriental, dejando así ese lugar para el poder realista. Esta traición se ejecuta por parte del primer triunvirato comandado nada más ni nada menos que por Bernardino Rivadavia. Si vieron hasta acá el video entonces, los invitamos a suscribirse al canal y a seguirnos también en nuestras redes sociales. Chau.